Pues estupendo. Bueno, quiero dar las gracias a todos los espectadores que nos ven desde hace muchísimos años en Saber Vivir y quiero dar las gracias también a todas aquellas personas que recogen las informaciones que hacemos en Saber Vivir y que las transmiten a través de las redes sociales. Y quiero dar las gracias porque valoren las palabras que yo digo y que le den tanta dimensión y tanta repercusión. Eso para un prescriptor, imagínense, es el mayor deseo, ¿no? Que todo lo que dices trascienda y cale en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimas cosas que ustedes saben que yo digo que invaden las redes sociales. Por eso soy consciente de las cosas que digo y me enorgullezco de que todo lo que digo no se tire a la basura. Lo que ocurre es que también hay que saber escuchar. Y a la hora de saber escuchar es para tratar de no manipular aquellas cosas que yo he dicho. Entonces, el otro día, eso es televisión, cogí un limón con la mano y dije que el aroma de limón podría curar el cáncer. Es un titular, un titular que luego se especificó aquí, fundamentado en estudios científicos. Entonces, ese titular es este y lo releo. El aroma del citrus inhibe el cáncer de hígado. O sea, el aroma de cítrico inhibe el cáncer de hígado. Ese mismo titular que dije yo. Y más lo voy a decir. Fíjense, para que ahora, lo que yo diga que trasciende tanto y que me enorgullece mucho, sepan todas aquellas personas que están manteniendo esa polémica de que Marilo Montero ha dicho que oler limón cura el cáncer, les leo y permítanme este párrafo. Como componente principal de los aceites esenciales, los terpenos pueden inhibir el crecimiento de diferentes células cancerosas. Los investigadores de la Ruth Universitat Bochune, encabezados por el profesor Dr. Hans Hatt, han analizado este proceso en detalle en las células de cáncer de hígado. Ellos arrojan luz sobre mecanismos moleculares que dieron lugar a las células cancerosas que dejan crecer a raíz de la aplicación de citronelal y probaron que la OR1A2, que es un receptor olfativo, es la molécula crucial para este propósito. Y termino. En el futuro, el receptor olfativo podría servir como diana para el diagnóstico de cáncer de hígado y su terapia. Los investigadores informan sobre sus hallazgos en la revista Archives of Bioquímica y Biofísica. Noticia, ¿de acuerdo? Bueno, repito y con mucho gusto, el aroma del limón inhibe el cáncer de hígado. De verdad, muchísimas gracias por la repercusión que nos dan, porque si un objetivo tiene comunicado es que lo que diga llegue a buen puerto. Bueno, pues dicho esto, otra cosa.